Gracias por asistir a esta presentación de Erick Cavaco, con la presencia de José Morales y José Campaña. Buen día bonito para Elvante, bonito para Erick. Darle las gracias a Erick por demostrar que venías a España por primera vez y te querías quedar, ahora siempre. Gracias a tu esfuerzo, gracias a tu profesionalidad, gracias a muchas cosas que nos has aportado desde el primer día que entraste en ese vestuario. Creo que han sido fundamentales para que la dirección deportiva y por tanto el club tomara la decisión de que se deshacen de compra. En Erick hemos visto a lo largo del año pasado cosas que para nosotros como club son vitales y son importantes para la construcción de un proyecto deportivo. Y es saber entender cuál ha sido su rol en cada momento y lo ha asumido con respeto, con trabajo, con profesionalidad. Que estén hoy José Morales y José Campaña aquí significa algo de eso. Pero estoy convencido que todo el vestuario del año pasado estaría hoy presente, alegrándose del día que se hace oficial. La aportación de Erick ha sido fundamental para conseguir los objetivos, tanto dentro del campo como fuera del campo. Y luego tuvo la oportunidad de demostrar los jugadores futbolistas.